Una denuncia por abuso sexual se ha dado a conocer en la ciudad. El caso, al parecer, habría sucedido en una institución educativa de Barranca Bermeja. Frente a esta situación, la concejal Tania Mogollón ha estado atenta desde su Fundación de Protección a Mujeres Abusadas y Violentadas. Del Magdalena Medio, por parte de su representante legal, Dana Tejes, en donde nos alerta de que un padre de familia en una reunión en el centro educativo denuncia públicamente que su hija está siendo acosada o presuntamente acosada por un docente de la misma institución. De inmediato, pues, encendemos las alarmas. Me comunico con la rectora de esta institución, con la Secretaría de Educación. Ellos nos confirman el presunto abuso, que también se ha interpuesto una denuncia ante Fiscalía. Hablamos con el padre de la menor, que es muy angustiado, muy dolido, nos dice que ni siquiera la institución le brindó acompañada psicológica, psicosocial. Y, pues, bueno, de inmediato le brindamos los servicios de esta asociación. Y, bueno, estamos a la espera de que la Fiscalía acelere las investigaciones. Según la concejal, esta situación ya es de conocimiento de las directivas del plantel y de la Secretaría de Educación. En el día de ayer también nos informan que no es solamente una denuncia, que van cuatro denuncias más contra este presunto acosado o contra el docente. Estamos esperando la respuesta y la comunicación de la Fiscalía General. La Secretaría de Educación nos dice que ellas activan la alarma, que activan la ruta y que el docente fue retirado al área administrativa. Lo que nos cabe la duda es si el docente está en el área administrativa dentro de la institución o por fuera de la misma, que es lo que vamos a dialogar ahorita con los docentes y con la psicoorientadora. Alarmada se encuentra esta comunidad educativa y se investiga si hay veracidad en lo que se dice podrían ser más casos. Padres de familia esperan que las autoridades hagan lo pertinente frente a la situación.